Echamos unos taquitos que nos recomendaron Es más estos deliciosos tacos que nos va a tocar el día de hoy Estos son los chidos, ¿ah? ¿Cómo se llama la taquería? Taquería Vidal ¿Y de qué tienes? Tengo cabeza, costilla, carnaza de cocina, lengua, sesos, ojo, cachete, labio, molleja ¡Ande! ¿Estás contando de cuántos años llevan? Creo que como 40 ¿Como 40 años? Un taco de ojo Eso definitamente lo tengo que probar Dijiste, es de ojo y de... Tengo ojo, cachete, labio, molleja A mí me das de los tres de esos Ojo, labio, ojo, labio y... ¿Cómo labio? No, y cachete Es ojo, cachete y... Y ya se me olvidó el otro Estos famosos tacos de aquí Que me andaba comentando Que 40 años de... De historia Aquí en Jesús María ¡Mmm! ¡Oh, madre! Esto es rico Marielita ¿Tienes hambre? No, la verdad Si nunca han venido a este lugar Que ricos están estos tacos Mmm, todo una delicia Una delicia Están muy ricos Si A ver, ¿qué opinan? ¿Eso le fue? ¡Wow! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ah, no, no! ¡Perdón, perdón! ¡Es buenísimo! Sí Mmm Todo una delicia Están estos tacos Delicioso Elicia es parte de la tradición Hace la tradición Hace 40 años también De la cajeta Pan con cajeta A ver Mi hijita Para que seas la primera Déjame te lo acomodo A ver, échale, échale Vamos a ver Esto Mmm Sí A mí me toca también La tradición Pan con cajeta Miren nomás Gracias Gracias Mmm Que delicia Delicioso Pues ya fue todo Buenísimo este lugar Me andaban comentando aquí Que abren de las 9 de la mañana Hasta las 2 o 3 de la tarde Para que vengan Disfrutar De estos ricos tacos Muchas gracias Adiós Adiós